Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página control automático educación mi nombre es sergio castaño y en el vídeo del día de hoy vamos a continuar con la temática de sistemas dinámicos lineales y vamos a finalizar el capítulo sobre la estabilidad hoy vamos a entender entonces cómo podemos analizar la estabilidad de un sistema a través de la ecuación de liapunov espero les guste el vídeo y comencemos la estabilidad por liapunov entonces para sistemas lineales e invariantes en el tiempo el análisis de estabilidad es una tarea relativamente simple como ya lo habíamos visto en los dos vídeos pasados tanto de estabilidad en tras salida como en estabilidad interna o estabilidad sintótica sin embargo ya lo mencionaba yo en el vídeo pasado los métodos de estabilidad vistos anteriormente no pueden ser aplicados en el análisis de sistemas lineales variantes en el tiempo ni tampoco en sistemas no lineales entonces existe una forma genérica para analizar la estabilidad de sistemas que es a través de la teoría de estabilidad de liapunov donde dicho análisis es determinado de forma indirecta porque no vamos a usar directamente la dinámica del sistema sino que por el contrario vamos a analizar cómo se está comportando el sistema esta idea de liapunov surgió en el siglo 19 donde todo se basaba en energía y en aquella época pues sólo existían sistemas mecánicos entonces por ejemplo si la energía de ese sistema mecánico tendía para cero cuando el tiempo iba para infinito pues se podía decir en aquel entonces que el sistema era estable entonces vamos a analizar un poco más esta estabilidad de liapunov básicamente se asocia al sistema una función escalar entonces vamos a asociar a nuestro sistema esta función que relaciona los estados de mi sistema una función que vamos a llamar b norma de x de tal forma que capture la energía asociada a la trayectoria del sistema y voy a analizar si esta función va para cero a medida que el tiempo se va para el infinito entonces si para nuestro análisis comenzamos recordando cómo se representa la energía de una señal en el tiempo pues la energía en el tiempo de una señal pues viene dado por la raíz cuadrada de la integral de cero a infinito de nuestra señal al cuadrado de t esta es la señal o la energía de una señal en el tiempo si nosotros podemos eliminar esta raíz cuadrada pues elevando al cuadrado ambos términos de la ecuación y vamos a obtener esta energía se sabe que la energía siempre es una función escalar y esta energía pues es construida a partir de la dinámica de un sistema las expresiones que nosotros tenemos para definir una energía pues son infinitas por ejemplo aquí yo les estoy mostrando cómo es la energía de una señal pero sabemos que existen diferentes energías como por ejemplo la energía potencial o la energía cinética entonces básicamente aquí es como la mayor dificultad que se tiene en el análisis de Lyapunov porque nosotros debemos asociar a esta función escalar BDX debemos asociarle una función de energía entonces como ya lo dije pues existen diferentes o existen varias formas de energía entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar bueno cuál de todas esas energías yo le voy a asociar a esta función entonces si tengo mi energía que la tenemos aquí vamos a analizar el comportamiento de esta energía en el tiempo entonces la gráfica de esa energía pues viene representado por esto aquí se analiza que esta función va para cero a lo largo del tiempo para que esta integral sea negativa esta integral tiene dos características entonces se analiza que primero la primera característica es que la energía es siempre positiva y la segunda característica es que la derivada de la energía es siempre negativa porque ella siempre está decreciendo y si logramos cumplir estas dos características pues vamos a decir que mi sistema es internamente estable porque este sistema o esta energía siempre va a ir para cero ahora que pasa si tenemos más de un estado o sea si no únicamente es una función escalar sino que tenemos más de un solo estado entonces nosotros podríamos representar la señal o la función de nuestra energía a través de la definición del producto interno donde tenemos los dos vectores el cuadrado de esta señal pues cuando tenemos más estado simplemente sería el producto interno o sea la transpuesta de x de t por x de t ahora el único problema que tenemos con esta definición de energía que acabamos de dar que es la energía de una señal es por ejemplo si mi función de energía no tiene una derivada que sea siempre cero entonces si tenemos por ejemplo la gráfica y vemos que ella sube aquí y vuelve y baja vemos que esta energía efectivamente a lo largo del tiempo pues va para cero lo que nos dice que es un sistema estable pero no cumple con las dos propiedades que habíamos mencionado anteriormente que la energía siempre debe ser positiva y que la derivada siempre debe ser negativa por lo tanto yo no consigo capturar la dinámica de esa energía el problema entonces de este abordaje de Leapuno es que la función que se vaya a utilizar como energía siempre debe ser una función monótonamente decreciente o sea que siempre esté decreciendo con el tiempo o sea que nuestra derivada pues sea negativa entonces para yo conseguir que mi función sea monótonamente decreciente pues lo que hacemos o lo que se utiliza en la literatura se coloca una matriz P en los estados y se intenta hallar esta matriz P de tal manera que la función pues sea monótonamente decreciente o sea que en conclusión para determinar la estabilidad por Leapuno consiste en poder determinar una función que presente un comportamiento de energía monótonamente decreciente y que vaya para cero a medida que el tiempo va para infinito entonces si conseguimos una energía que cumpla estas dos características pues podemos decir que nuestro sistema es estable caso contrario por ejemplo si nosotros no conseguimos hallar una función que cumpla estas dos características no quiere decir que sea inestable únicamente pues no podemos decir nada al respecto de este sistema eso sí siempre y cuando estemos trabajando con sistemas no lineales o con sistemas lineales pero variantes en el tiempo en el caso de nuestro curso en este curso que estamos viendo que se trata sobre sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo pues si nosotros no encontramos una energía que cumpla esto pues ahí sí podríamos decir que nuestro sistema es inestable o sea que solamente aplica para sistemas LTI para los otros dos sistemas yo no podría afirmar nada tendría que seguir buscando otra función para ver si consigo determinar si el sistema es estable entonces ahí vemos que es la dificultad que se tiene cuando cuando se trabaja con sistemas de este tipo de sistemas no lineales o variantes en el tiempo son un poco más complejos para entonces seguir con la definición de la estabilidad por Leapunov o para entender su concepto primero necesitamos recordar un poco sobre las propiedades de las matrices simétricas porque las vamos a utilizar bastante aquí en este método entonces por ejemplo si nosotros tenemos una matriz M cualquiera y que esta matriz es cuadrada o sea de una dimensión M por M entonces nosotros sabemos que si es una matriz simétrica quiere decir que M es igual a M transpuesto una matriz que es igual a su transpuesta pues se dice que es una matriz simétrica del mismo modo si M por ejemplo es igual a menos M transpuesto se dice que es una matriz antisimétrica esta es una de las propiedades que tiene una matriz simétrica que dice que cualquier matriz cuadrada equivale a la suma de una matriz simétrica y a una matriz antisimétrica es decir que una matriz cuadrada equivale a la suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica esta es una de las propiedades que tienen las matrices simétricas la demostración de esto la pueden encontrar en la web si quieren saber yo aquí no voy a gastar tiempo explicando esta demostración solamente la estoy mencionando y una segunda propiedad es que la función cuadrática X transpuesto M por X esto es una ecuación que va a ser una ecuación cuadrática que yo la puedo representar en forma matricial de esta manera X transpuesto M por X asociada a una matriz antisimétrica es siempre 0 entonces X transpuesta M por X pues va a ser igual a la antisimétrica menos X transpuesta M transpuesta X si yo transpongo esto pues voy a obtener de nuevo voy a obtener la antisimétrica y eso va a ser 0 luego entonces la función que ya le he venido hablando bastante la función cuadrática sabemos que entonces cuando veamos X transpuesto por M por X pues me va a dar una función cuadrática y ya vamos a ver como es que sale esta función cuadrática con M simétrica o no es igual a una función cuadrática con una matriz simétrica entonces tal vez pueda sonar un poco extraño pero es importante aquí entender un poco las propiedades que tiene una matriz simétrica esto es teoría de álgebra lineal también vamos a entender un poco en qué consisten las matrices definidas positivas entonces una matriz cuadrada de M por M es definida positiva si para todo X diferente de 0 pues la función cuadrática que ya la veníamos hablando X transpuesto M por X debe ser mayor que 0 quiere decir que los autovalores de esta matriz pues deben ser positivos para que se cumpla que la matriz es definida positiva o lo mismo lo que quiere decir que la matriz M es definida positiva si la función cuadrática X de T M de X es definida positiva entonces lo que vimos en estas dos diapositivas es simplemente definiciones vamos a llevar esto un poco más a la práctica sistemas dinámicos para poder entender bien de lo que estoy hablando entonces vamos a llevarlo a una aplicación a sistemas lineales entonces si nosotros tenemos un sistema lineal X punto igual a AX aquí solo voy a analizar la estabilidad sintótica o sea solo me interesa cuando con las condiciones iniciales entonces por eso solo tomo X punto igual a AX y vamos a probar con la función del IAPUNO le acordamos que la función del IAPUNO pues era un BX y que yo a este BX le asociaba una energía que ya había dicho que existen infinitas formas de representar la energía que por ejemplo la energía potencial o la energía cinética es un ejemplo de ello entonces para el análisis de estabilidad de sistemas IAPUNO la función más utilizada en la literatura o la más simple pues es la función cuadrática que veníamos hablando y por eso era la importancia de entender sobre la simetría de las matrices entonces si definimos nuestra función del IAPUNO como una función cuadrática X de T por M por X entonces ya habíamos visto que la primera definición de energía nosotros vimos que la primera propiedad que debemos cumplir es que esa energía siempre sea positiva entonces por eso siempre es mayor que cero y también habíamos visto que esta derivada pues que la derivada de esa energía pues tiene que ser menor que cero o sea que tiene que ser decreciente entonces si derivamos esta función pues la derivada de BX nosotros ya sabemos cuánto vale X punto pues X punto vale A por X entonces simplemente reemplazamos A por X aquí y reemplazamos A por X aquí como vemos que este X punto está traspuesto entonces al reemplazar A por X pues debemos invertir el orden de las matrices entonces por eso siempre aparece primero X aquí traspuesto por A traspuesto por causa del traspuesto luego sigue la M que es esta M de aquí y luego sigue la X eso sumado más X traspuesto por M por X punto aquí ya el X punto está normal entonces se coloca A por X que es este de aquí seguidamente pues evidenciamos el X traspuesto y el X entonces separo el X traspuesto a la izquierda y el X a la derecha recordemos que aquí estamos trabajando con matrices entonces es por eso que se hace de esta manera entonces si yo retiro el X traspuesto a la izquierda solo me va a quedar A traspuesto por M que es lo que tenemos aquí A traspuesto por M y como retire el X a la derecha pues el X me queda aquí a la derecha más M por A M por A entonces vemos que ya obtuvimos pues la derivada de de esta función de energía entonces este término que tenemos aquí subrayado en verde A traspuesto M más M por A pues es una operación y esto me va a dar una matriz entonces como esto esta es una matriz que es simétrica y también continúa con la característica que es una función cuadrática como la energía inicial esto todavía sigue siendo una forma cuadrática entonces yo tomo este resultado y solo basta con analizar esta matriz analizar los autovalores y si estos autovalores son negativos entonces eso indica que la derivada de Aliapunov siempre dará negativa o sea se cumplirá esta desigualdad por otro lado si en esta ecuación cuadrática X traspuesto por M por X mayor que 0 si analizamos la M y esta M tiene los autovalores positivos quiere decir que esta ecuación cuadrática siempre va a dar positivo y entonces eso me dice que me garantiza la estabilidad de mi sistema entonces vemos que por eso se utiliza esta función porque es muy fácil si yo logro determinar esta función o sea logro determinar cuál es mi matriz M y yo analizo los autovalores de M y son positivos entonces yo ya digo listo este sistema es estable ahora esto solo vale si yo conozco pues la matriz M si yo no conozco dicha matriz tendría que encontrar una matriz M aquí tendría que encontrar una matriz M existe una matriz M que sea simétrica o sea que sea igual a su traspuesta con todos los autovalores positivos de forma que esta matriz que es simétrica también a traspuesto M más M A tenga todos los autovalores negativos entonces si yo no tengo la M pues tengo que encontrar esa M que cumpla estos requisitos para analizar si el sistema es estable entonces como hacemos esto para poder resolver este problema analíticamente en lugar de trabajar con esa desigualdad aquí veíamos que estamos trabajando con una desigualdad menor que 0 en lugar de trabajar con esa desigualdad se puede transformar esa expresión en una ecuación lineal entonces para eso vamos a encontrar una M que tiene que ser simétrica con autovalores positivos vamos a adicionar una nueva matriz que será la matriz N que aquí la vamos a llamar N que también tiene que ser simétrica y también con los autovalores positivos entonces vamos a tener esta nueva ecuación que va a ser una ecuación lineal y vamos a reemplazar la desigualdad por una igualdad para transformar ese sistema en una ecuación lineal entonces esta N debe ser una matriz simétrica definida positiva y le colocamos aquí un menos al comienzo entonces todo este término con el menos incluido me daría al final de cuentas una matriz definida negativa consigo demostrar que el término A traspuesto M más M por A es menor que 0 resolviendo esta simple ecuación lineal y esta ecuación que tenemos aquí pues es conocida como la ecuación de Lyapunov de esa forma consigo por medio de un sistema de ecuaciones encontrar una matriz M así yo consigo hallar esta matriz M solo que cuando hallamos esa M pues además de ser una matriz simétrica porque aquí lo dijimos es una de las condiciones además de ser una matriz simétrica ella debe tener todos los autovalores positivos entonces vamos a entender bien como hacemos este concepto de la ecuación de Lyapunov un ejemplo de esta matriz esta matriz nosotros la definimos siempre cumpliendo este criterio normalmente se utiliza la matriz identidad porque la matriz identidad es una matriz que es simétrica o sea que es igual a su traspuesta y que además pues yo conozco donde están sus autovalores sus autovalores están en 1 y entonces siempre es simétrica definida positiva y al colocarle pues el menos al frente pues todo el término queda una matriz simétrica definida negativa yo lo coloco así porque así lo colocan en la literatura entonces si nosotros tenemos este sistema tenemos x punto es igual a la matriz dinámica a 0, 1, menos 4 y menos 5 por x de t entonces nosotros sabemos que para determinar si este sistema es asintóticamente estable nosotros debemos encontrar una función escalar un b de x una función que va a ser mi energía mayor que 0 ya lo habíamos dicho esa función tiene que ser mayor que 0 y que la derivada de esa función pues siempre tiene que ser negativa para que sea monótonamente decreciente entonces en la literatura pues esta función b de x de energía pues la más sencilla es la la función cuadrática entonces nosotros vamos a decir que mi función escalar va a ser mi función cuadrática que será x transpuesto por m por x mayor que 0 debemos cumplir que esta energía sea mayor que 0 y obviamente pues lo que hemos dicho anteriormente que esta m siempre tiene que ser simétrica y que debemos encontrar que si los autovalores de esta m son positivos entonces nosotros vamos a decir de una que este sistema es estable entonces ya tenemos definida nuestra energía sabemos entonces también que la derivada de la función cuadrática pues viene dada por esta expresión y que siempre debe ser menor que 0 o sea que si los autovalores de esta matriz grande son menores que 0 o negativos pues quiere decir que esta derivada va para 0 o esa energía va para 0 a lo largo cuando el tiempo tiende a infinito entonces listo nosotros inicialmente pues no tenemos esta m entonces tenemos que hallarla tenemos que encontrarla entonces primero vamos a determinar los autovalores de mi sistema entonces los autovalores de a pues ya sabemos hacer eso simplemente es el determinante de lambda i menos a igual a 0 esto ya lo hemos hecho en muchos videos si nosotros resolvemos esto determinante de lambda i menos a pues vamos a obtener que esa matriz tiene dos autovalores en menos 1 y un autovalor 2 en menos 4 entonces tenemos dos autovalores negativos entonces si nosotros definimos a n ya habíamos dicho que n normalmente se define como la identidad y definimos a m que m todavía no la conocemos entonces sería a por b b y c vemos que aquí se coloca b en la diagonal secundaria igual para que esta matriz sea simétrica al hacer este truco pues nosotros garantizamos que esta matriz sea simétrica entonces necesitamos hallar los valores de a b y c de m para poder formar esta matriz y así determinar si los autovalores de esta matriz son positivos entonces yo digo que este sistema es estable entonces para determinar eso pues vamos a utilizar la ecuación de Lyapunov que ya habíamos visto que era esta entonces a traspuesto m más m por a es igual a menos n entonces reemplazamos pues los valores entonces nosotros tenemos que a traspuesto por m más m por a igual a menos n o a la menos menos identidad entonces tenemos aquí la ecuación vamos a trasponer esta primera matriz entonces me va a quedar de esta manera aquí ya traspusimos esta matriz ahora vamos a sumar estas dos matrices y estas dos matrices entonces voy a obtener este resultado y por último pues sumo estas dos matrices también y vamos a obtener este resultado y vamos a ver que aquí tenemos pues un sistema de ecuaciones donde tenemos que encontrar a, b y c y vemos que de acá pues se obtiene fácilmente esos valores entonces si vemos que aquí del 1,1 de la matriz la igualamos al menos 1 o sea que menos 8b es igual a menos 1 y de aquí pues obtenemos que b es un octavo o que es lo mismo a punto 125 luego vemos que aquí este 2,2 pues lo igualamos a este 2,2 de aquí entonces menos 2b 2b menos 10c igual a menos 1 pues nosotros ya tenemos b entonces de aquí podemos obtener c c es simplemente 2 por 1 octavo más 1 sobre 10 que es lo mismo 0.125 o 1 octavo y por último pues podemos obtener a de aquí arriba a menos 5b más 4c a menos 5b más 4c igual a 0 entonces de aquí yo obtengo a pues despejo a y me da que a vale 9 octavos o es lo mismo a 1.125 entonces yo ya tengo cuánto vale a cuánto vale b y cuánto vale c ya puedo formar mi matriz m que es esta entonces mi matriz m es esta que es una matriz que es simétrica y ahora solo nos resta mirar si esta matriz tiene los autovalores positivos si ella tiene los autovalores positivos entonces quiere decir que esta función es estable entonces recordamos que nosotros teníamos mi definición de energía b de x que viene dada por una función cuadrática que es x transpuesto por m por x aquí les coloco esto simplemente para que ustedes vean que esto efectivamente es una función cuadrática que se puede expresar en forma polinomial entonces simplemente reemplazo los valores x transpuesto m y x transpuesto entonces si yo hago este producto de estas tres matrices pues voy a obtener este polinomio entonces vemos que es una función cuadrática x 1 al cuadrado más punto 25 x1 x2 más punto 125 x2 al cuadrado y que esta energía del IAPUNO pues debe ser mayor que 0 entonces solamente era como para que ustedes vieran que realmente es una función cuadrática nosotros entonces ya habíamos determinado la matriz m entonces nosotros vamos a calcular pues los autovalores de esa matriz entonces nosotros tenemos que el determinante de la onda i identidad menos m pues igual a 0 vamos a obtener dos autovalores que serían punto 1096 y 1.1404 si vemos los dos autovalores son positivos entonces yo podría decir que como los autovalores son positivos la matriz m es simétrica y definida positiva por lo tanto este sistema es estable si yo aquí porque estoy trabajando con un sistema lineal e invariante en el tiempo si yo por ejemplo hubiera encontrado un autovalor negativo entonces yo ya decía listo este sistema es inestable de una porque es lineal e invariante en el tiempo repito nuevamente si esto fuera un sistema no lineal o si fuera un sistema lineal pero variante en el tiempo y encuentro un autovalor negativo ahí yo digo no puedo afirmar que es inestable simplemente que no tengo condiciones para decir si es estable o no entonces tengo que buscar otra otra función de energía a ver si trato de encontrar una que realmente sea estable en maldad ustedes también pueden hacerlo en maldad simplemente hayan m igual a lia por la matriz a por la matriz n deben encontrar una matriz m puede que no sea la misma pero deben encontrar una matriz que sea simétrica y que le de los autovalores positivos para afirmar que entonces que este sistema es estable vamos a ver entonces rápidamente que acontece o que pasa en los sistemas discretos para el caso discreto la función de energía de una señal pues es básicamente la misma solo que en lugar de una integral pues ya es una sumatoria una sumatoria de K de 0 hasta infinito de K de X de K traspuesto por la matriz P por X de K entonces vemos que en el caso discreto pues él también tiene que ir para 0 a lo largo que el tiempo va para infinito para verificar si esta función está decreciendo si esta función de energía pues está decreciendo simplemente hacemos la diferencia como vemos que es por instantes entonces hacemos la resta de un instante futuro K más 1 menos el instante actual K hacemos esa resta si esa resta o esa diferencia da negativa quiere decir que mi función está decreciendo entonces aquí al igual que el caso continuo pues tengo que tener una función B de X de K que sea mi energía que debe ser siempre positiva como lo vemos aquí que es una función positiva y que el cambio delta de B de X de K que es lo mismo que decir la función en el futuro o sea de K más 1 menos la función en el estado actual en el instante actual pues esa resta pues debe ser negativa o menor que 0 para yo decir que realmente ya está decreciendo con el tiempo y va para 0 entonces si tenemos un sistema discreto pues nosotros tenemos un sistema discreto dado por X de K más 1 igual a AX de K y utilizamos la función de Lyapunov más simple que es la que ya trabajamos en este video conocida como la función de Lyapunov cuadrada o cuadrática donde B de X de K o sea mi función pues va a estar expresada por la función cuadrática X de K traspuesto por la matriz M que debe ser simétrica por X de K y esto debe ser mayor que 0 o sea que los autobladores de M deben ser positivos entonces calculemos entonces cuál es la variación de esta función de energía entonces la variación o el delta de B pues viene dado ya lo habíamos visto por la función en el instante futuro o sea de X de K más 1 menos la función en el instante actual X de K y es esta función pues debe ser negativa nosotros ya sabemos cuál es la función de B de X de K más 1 es esta función que tenemos acá simplemente adelantada una señal en el futuro entonces vamos a reemplazar este término aquí solamente adelantado la señal en el futuro entonces la diferencia de de la señal simplemente reemplazamos X de K más 1 traspuesto por M por X de K más 1 menos entonces colocamos menos y nosotros ya sabemos cuál es la función en X de K es esta misma de acá entonces reemplazamos X de K traspuesto M por X de K y esto pues debe ser menor que 0 nosotros también ya sabemos cuánto vale X de K más 1 sabemos que X de K más 1 es simplemente A por X de K entonces reemplazamos aquí y aquí el X de K más 1 entonces vamos a tener esta expresión donde tenemos que AX de K traspuesto por M por AX de K resolvemos aquí esta traspuesta entonces sabemos que el X queda de primero porque lo estamos transponiendo entonces X es traspuesto luego sigue el A que ya quedaría en segundo lugar A traspuesto por M por A por X menos esto queda igual X traspuesto MX y aquí nuevamente ponemos en evidencia el X traspuesto a la izquierda o sea extraigo el X traspuesto a la izquierda y el X a la derecha entonces si hago esto pues voy a tener mi nueva ecuación de Leapunov donde va a estar dado por A traspuesto por M por A menos M entonces para determinar si mi sistema este sistema discreto si este sistema es estable pues basta con analizar los autovalores de esta matriz zona grande de esta matriz determinar si los autovalores son negativos o menores que cero si son menores que cero quiere decir que esa energía va para cero cuando el tiempo tiende a infinito o determinar si esta matriz M en la función cuadrática pues tiene los autovalores positivos lo que daría que mi sistema es internamente estable como aquí tenemos una desigualdad pues nosotros también podemos al igual que en el caso continuo pues hacer un análisis analítico normalmente la teoría de Leapunov se hace con métodos numéricos o herramientas computacionales pero también la podemos hacer por medio del método analítico reemplazando esta desigualdad por una igualdad y hallando un sistema de ecuaciones entonces para resolver analíticamente si igualamos la matriz a otra matriz negativa N entonces simplemente pues estamos igualando a la matriz negativa N es lo mismo que vimos en el caso continuo donde N es una matriz simétrica definida positiva y que nosotros pues en la literatura siempre se usa la matriz identidad entonces de esta manera pues consigo generar un sistema de ecuaciones para determinar cuál es el valor de M y esta M pues recordemos que debe ser definida positiva para decir que mi sistema es estable recordemos entonces que aquí aplica lo mismo si encontramos que la M es positiva listo el sistema es estable si encontramos que realmente tiene autovalores negativos y estamos trabajando con sistemas lineales e invariantes en el tiempo entonces nosotros decimos que es inestable pero si trabajamos con sistemas no lineales o sistemas variantes en el tiempo ahí si no podríamos afirmar nada deberíamos utilizar entonces otro tipo de función para determinar si conseguimos hallar que el sistema que estemos trabajando es estable aquí básicamente pues se repite lo mismo que vimos en el ejemplo es simplemente hallar los autovalores de A y reemplazar todas las matrices y así determinamos un sistema de ecuaciones para hallar la M es sumamente fácil aquí vemos que el procedimiento es un poco más complejo es más fácil hallar la estabilidad por medio de entrada salida o por la estabilidad sintótica estabilidad interna pero la ventaja de este método vuelvo y lo repito es que se puede utilizar para cualquier tipo de sistemas mientras que los otros dos métodos únicamente sirven para sistemas LTI amigos espero les haya gustado el video que hayan podido entender lo que les quise explicar no olviden suscribirse al canal ingresen a la página controlautomaticoeducacion.com donde está toda la información de este video y de muchos otros videos que he montado visiten ahí el canal y nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien hasta luego dust cutting succé tú y y y y y Gracias por ver el video.